Ella es bella, igual que una estrella Y a los hombres siempre los desvela Y apunto su mirada en el hombre que amo Nada no me te hagas por nuestra pata Macompa, macompa Como la te harás, yo morir no acuérdate que tú me alís más Macompa, macompa Esta vez no valdrás, tu mágico hechizo eres de mamá Y eso es para todas las macuperas Ella vive de amores prohibidos Porque dice son más divertidos Parece que aquí me se mira y no se toca Píntalo con besos de mi boca Píntalo con besos de mi boca Ella dona las altas esferas Con sus aires de telenovela Pero esta vez mi amor vencerá sus encantos Porque me ama y yo lo amo tanto Macomba, macomba Tú no la separas, mi amor es más fuerte que tu talismas Macomba, macomba Esta vez no valdrá su mágico hechizo Él es mi mamá o macomba Macomba, macomba Tú no la separas, mi amor es más fuerte que tu talismas Macomba, macomba Esta vez no valdrá su mágico hechizo Él es mi mamá o macomba Macomba, macomba Tú no la separas, mi amor es más fuerte que tu talismas Macomba, macomba Esta vez no valdrá su mágico hechizo Él es mi mamá o macomba Macomba Gracias a ti Gracias.